El Día de la Mujer no es una celebración. ¿Qué sentido tiene celebrar un hecho biológico como haber nacido mujer? El 8 de marzo, como Día Escogido, se interpreta de acuerdo con el lugar donde vives. En América evocamos a las trabajadoras fallecidas en Nueva York. En Europa se recuerda a las feministas de la Revolución Rusa. De hecho, en esta misma ciudad, muchas mujeres fueron masacradas durante la huelga de obreros el 15 de noviembre de 1922. Pero ese evento lo recordamos como las cruces sobre el agua. Si no es una celebración y la fecha pudo ser otra, ¿qué significa el Día de la Mujer? El Día Internacional de la Mujer es un día importante en el que recordamos la lucha por la igualdad de género y conmemoramos el trabajo duro de las mujeres. Es una ocasión también muy importante para reconocer todos los logros de las mujeres a través de la historia. Creo que ha avanzado muy poco. No solamente yo, sino varias de mis amigas y mujeres que conozco en general han recibido acoso en las calles. También recién han existido bastantes noticias de violaciones dentro de colegios, femicidios, pero creo que lo que funciona es esto, es el estar parado y poder hablar. No podemos tomar a la ligera este día, porque en Ecuador aún existen desafíos significativos en términos de igualdad de género. En el balance general de la situación tenemos un récord negativo. Estamos entre los 50 primeros países del mundo con mayor brecha de género. Solo el 28% de mujeres en edad productiva tienen empleo formal. Ellas ganan hasta 20% menos por el mismo trabajo que hacen los hombres. El año pasado recibieron 2.900 millones de dólares en financiamiento productivo, frente a los 7.000 millones que recibieron los hombres. La brecha se hace más grande si nos vamos al campo. Imagina que reunimos a todas las mujeres en la ruralidad en el Estadio Monumental. Allá solo el 58% ha recibido educación básica y un 20% no ha recibido ningún tipo de instrucción. Eso quiere decir que superar esta brecha en el campo es más difícil que en la ciudad. Entonces, en este día, más que flores, ¿se necesita? Igualdad de oportunidades, respeto y reconocimiento por nuestra valía, porque merecemos más que simples gestos. En lugar de felicitarla por ser mujer... En este día, antes que felicitarme por ser mujer, respétame hoy y todos los días. Y si te dicen que no es tan grave como lo pintan, recuerda... Las mujeres continuamos trabajando por la igualdad de género. Todavía hay obstáculos. Necesitamos romper estereotipos, lograr salarios justos en todos lados. Y que las mujeres estén presentes en todos los aspectos de la sociedad. Estamos luchando para vencer barreras y asegurarnos de que todos, sin importar el género, tengan las mismas oportunidades y derechos en el futuro. ¡Gracias!